Bien, en la charla de hoy os voy a hablar de cómo piensa una persona de éxito. ¿Cómo piensa? Entonces me gustaría que os vayáis haciendo preguntas de cómo pensará una persona de éxito. La buena noticia hoy es esa que aparece ahí. Es que yo os he traído a más de una hoy. Está sentada entre el público, está probablemente a tu lado, a otro lado. Lo que tienen las personas de éxito es que se visten igual que las otras personas, que tienen una apariencia física igual que las otras apariencias, entonces a lo mejor no te has dado cuenta que la persona que hay ahora a tu lado es una de esas personas que yo he traído. Y le voy a pedir a esa persona de éxito que levante la mano, a esas personas de éxito que levanteis la mano. Vale, ahí tenemos una. Muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Dónde estáis? La persona de éxito. Aquí tenemos otra. Dejad la mano levantada, por favor. ¿Quién más? Aquí tenemos otra persona de éxito. ¿Quién? Y ahí tenemos algo que guay, 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 guay. Y así descubre que entonces, claro, yo podría decir como que es una persona de éxito, pero a lo mejor ya recortamos a la gente como parte de éxito. ¿Quién ha tenido éxito? ¿Vale? Por ejemplo, tú has tenido éxito en... Después, en el trabajo. En el trabajo, en el trabajo. Vale. ¿A qué te dedicas? En mi estudio, en biología, en botánica. Sí. Y comparto placer de jardín y de apasiona. Perfecto, muy bien. Entonces dirías que una manera de pensar tuya es... Hacer lo que de verdad no quiere. Ok, perfecto, magnífico, ideal. Hacer lo que de verdad no quiere. Comparto totalmente esa idea. La pasión, el gusto, lo que uno quiere es una de las claves. Si te pones a trabajar en algo que te disgusta... ¡Ojo! Si te pones a trabajar en algo que te disgusta... Bueno, que estás amargado o amargada... No... Es muy fácil que llegues a ser una persona de éxito. Muchísimas gracias. Por aquí teníamos otra persona. Tú has tenido éxito mal. He tenido éxito mal. He tenido éxito mal. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Gracias. Muy bien. La tercera verdad es que estás orgulloso de tus lóbulos. Hace un par de semanas impartió una formación en una empresa judecera de Castellón. La gente de Buenos Aires, el sector judecero, ha llegado casi a la fiebre. Hay muchísimas empresas de Castellón que han cerrado, porque no se vendían a judejos, porque la crisis ha cerrado los lóbulos. Hace un par de semanas me decía un jefe de equipo, me decía, es que yo vengo a trabajar contento, yo me siento orgulloso, yo hago los ajudejos más chulos de esta zona, me encuentro muy muy agustiado. ¿Me encuentras orgulloso? Pero lo decía viviéndolo, y es verdad, él lo vivía. Entonces, una clave de las personas de éxito como esta en concreto es, hagas lo que hagas, hazlo con pasión, trata de ser cada día un poquito mejor y hagas lo que hagas y haces orgulloso. Yo os voy a añadir a esto que habéis dicho alguna más, y de eso va a ir la conferencia, ¿vale? Os voy a hablar de lo que son los patrones de pensamiento, lo que son los patrones de pensamiento en psicología, os voy a hablar de habilidades, habilidades para el día a día, y os voy a hablar de cómo convertirme en una persona más positiva todavía. ¿Quién quiere ser una persona más positiva? ¿Alguien de aquí? ¿Alguna más levantada? Gracias. 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 Gracias.